Si al descomponer amoníaco obtuviera 50 gramos de hidrógeno y 232 gramos de nitrógeno, nos piden determinar la masa atómica relativa a hidrógeno empleando las fórmulas moleculares para el amoníaco propuestas por Dalton, HN, y también su forma moderna NH3. Entonces vamos a emplear la expresión que dedujimos para la relación entre masas, masas atómicas relativas y sus índices. Esta está compuesta por tres cocientes o radios. Un primer radio de masas, un segundo radio de masas atómicas relativas y un último radio de subíndices entre dos elementos, el hidrógeno y el nitrógeno. Multiplicando vamos a dejar el que es incógnita, en este caso el nitrógeno. Y dividiendo vamos a dejar el elemento que nos sirve como dato o ponderador, que es el hidrógeno. Lo único que restaría es despejar la masa atómica relativa de nitrógeno. Entonces, tenga en cuenta en primera instancia que la masa atómica relativa de hidrógeno la vamos a asumir como uno exacto. Y por lo tanto podemos cancelar este término. Además, los pesos atómicos relativos o masas atómicas relativas son adimensionales. Por lo tanto, cancelar esa masa atómica relativa no va a afectar dimensionalmente a la masa atómica relativa del nitrógeno. Y vamos a pasar el subíndice de hidrógeno a multiplicar, el subíndice de nitrógeno a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo cual llegamos a la respuesta analítica de este problema, que voy a tener que calcular dos veces. Uno para la hipótesis de Dalton, otro para la forma moderna. En la hipótesis de Dalton, la fórmula molecular es Hn. Por lo tanto, el subíndice de hidrógeno es 1 y el subíndice de nitrógeno también es 1. Y por lo tanto, esa expresión se cancela. Mientras que en la forma moderna, el subíndice de hidrógeno vale 3. Y el subíndice de nitrógeno, como no está dado, vale 1. Lo único que resta es encontrar las masas. La masa de hidrógeno en el enunciado es 50 gramos. Y la masa de nitrógeno es 232 gramos. Observen que el cociente es semejante en ambas ecuaciones. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a operar el primero, 232 entre 50. El resultado es 4,64. Y voy a tomar este mismo valor que equivale a esta división y simplemente multiplico por 3 para obtener el segundo resultado. Que será 13,92. Cuando redondeamos estos pesos atómicos relativos a sin decimales, obtengo 5 para la hipótesis de Dalton. Y 14 para la forma moderna. Si comparamos estos resultados con los valores de la tabla periódica, nos daremos cuenta que el peso atómico relativo de nitrógeno en la tabla periódica es 14. Cercano al que calculamos con la fórmula molecular moderna. Mientras que para Dalton el peso atómico relativo del nitrógeno era 5. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Don't need that.